Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Como os conté el otro día, vamos a hablar hoy otro poquito en otro vídeo sobre el tema de la sexualidad de las plantas. Por ejemplo, sabéis que el otro día hablamos sobre cómo lograr que en principio semillas regulares, por ejemplo, la de la prima, o como muchos de vosotros llamáis semillas de creepy, que en principio no sabéis, digamos, qué tipo de planta va a salir de esa semilla, si va a ser macho o va a ser hembra, pues os mostré un sencillo método para elevar mucho las posibilidades de que esa semilla os dé una planta hembra, que por ejemplo en el tema de la prima, pues la mayoría busca una planta hembra para eso, obtener la flor que es la que tiene las propiedades y distintos usos. Hoy vamos a ver, por ejemplo, ya os digo, las semillas regulares, pues en principio, pues una semilla te puede dar una planta macho o una planta hembra, sin embargo hay métodos para feminizar, o sea, lograr que una planta hembra se polinice y sus semillas sean todas, o en su inmensa mayoría, se den lugar a plantas hembra, o sea, esas son las semillas feminizadas. ¿Cómo lograr, digamos, qué hacer, qué método utilizar para lograr esto? Para lograr que si tenemos una planta, digamos, eso, hembra, sus semillas al polinizarla, sus semillas sean feminizadas, evidentemente si la poliniza un macho, normal y corriente, pues va a dar lugar a semillas como ya os digo. Luego, si son plantas regulares, pues va a dar semillas regulares que van a ser machos o hembras y si son de estas de gripe, pues va a dar también machos o hembras, pero cada vez más deteriorados, más demacradas las semillas, seguramente de peor calidad en cada cruce. Pero ya os cuento que cómo lograr que lo mejor es utilizar para este método, evidentemente, semillas regulares, por ejemplo, utilizar dos semillas que ya se hayan declarado el sexo, por ejemplo, regulares, por ejemplo, como la yagere, que os he hablado por ahí en algún vídeo sobre ella. O sea, pues si tenéis dos semillas regulares que ya son hembras, se trata de lograr que una de esas hembras, digamos, eche también, o sea, nos dé unas poquitas flores de macho, o sea, se convierta en el mafrodita, tenga los dos sexos, flores de hembra y flores de macho, que muchas veces se pueden confundir con las semillas que dan las flores de hembra, de que se polinizan, sobre todo al principio, pero se diferencian muy bien, por ahí hay algún vídeo en el que, bueno, hay distintos vídeos que muestro de plantas hermafroditas y se ven, digamos, claramente que tienen los dos sexos, algunas incluso eso, aún tienen los pelitos y ya tiene esas bolitas, ya digo que se pueden confundir con las semillas, que son en realidad bolitas, saquitos de polen de macho. O sea, si nosotros polinizamos una hembra con ese polen del macho de una hermafrodita, las semillas que dé esa, digamos, hembra van a ser casi exclusivamente hembras, ya digo, es el método de feminizar esas semillas de esa planta en su origen, con su genética, por decirlo de alguna manera. Este, digamos, este proceso de lograr que una planta normal, una planta regular que ya es hembra, nos dé esas bolitas de macho y se convierta en hermafrodita, pues se puede usar, digamos, hay distintos productos por ahí químicos, por decirlo de alguna manera, que tienen gran efectividad y que se pueden usar, ya digo, para potenciar, digamos, que una planta hembra se convierta en hermafrodita para lograr semillas feminizadas en otra hembra. Seguramente esa planta hembra, que era hembra, se ha convertido en hermafrodita, como también se va a autopolinizar, también va a dar, digamos, semillas, que en realidad la mayoría también van a ser, digamos, hembras, aunque también tiene unas poquitas más posibilidades que la que era hembra sola y no ha llegado a convertirse en hermafrodita. Esa hermafrodita, su semilla, o bueno, quizás alguna hermafrodita también nos salga, quizás incluso nos puede salir algún macho, pero ya digo, escasos. Pero la forma es eso, lograr que una hermafrodita o una hembra se convierta en hermafrodita. Si las tenéis las dos juntas, si queréis tener esos saquitos de polen de que ya estén maduros y veis que se abren, están maduros, pues lo podéis guardar, lo podéis congelar incluso en agua, o sea, ese polen lo podéis guardar, lo echáis en agua, tiene que ser eso, secarlo un poquito, dejarlo de que se seque un poquito, echarlo en agua y congelarlo tal cual. Luego si lo queréis administrar, pues con un pulverizador en un bote de agua, si queréis pulverizar por ahí otra vez, digamos, flores de hembra, pues lo voy a poder hacer, es una forma de conservarlos. Pero ya digo, la forma de conseguir que esa planta sea hermafrodita se puede lograr con productos químicos o con métodos naturales. Por ejemplo, un método natural que podemos utilizar es, como os dije el otro día, el potasio hace que, o sea, de que le subimos un poquito, estamos en etapa de crecimiento, es lo más importante que le hemos aportado, ha sido el nitrógeno sobre todo, y llegamos a la floración y, bueno, le hace falta un poquito más potasio que el nitrógeno, o sea, baja un poco el nitrógeno que necesita la planta y sube un poquito el potasio, entre otras cosas, pues si nosotros le subimos un poquito la cantidad de potasio, le aceleramos, digamos, la forma en que esa planta, digamos, llegue a declarar su sexo antes, o sea, podemos, subiéndole un poquito el potasio y bajándole un poquito el nitrógeno, podemos, de que llegue a más o menos también su tiempo y su clima, entonces podemos acelerar un poquito el proceso de que declare esa planta el sexo. Pero si ya le, eso, le subimos un poquito ya en demasiado, un poquito de exceso de potasio para la planta, por ejemplo, podéis usar el método que os digo algunas veces, en el agua de riego poner un poquito de ceniza, disolverla y ponerle unos días el riego con agua de ceniza. Seguramente que si es de funcionar ese método, que seguramente que os funcione, pues en esos días, al margen de que se va a declarar el sexo, también os va, digamos, a mostrar la planta a lo mejor un poquito de carencia, porque vais a alcalinizar mucho la tierra. Entonces luego, después le podéis poner, ya de que haya declarado, hayáis visto que ha declarado el sexo, pues le podéis, digamos, subir un poquito, pegar unos riegos con eso, poniéndole al agua de riego un poquito de purín de ortigas, de estiércol y demás. Por ahí en los vídeos sabéis que, aunque no estén los títulos, hay muchísimos apuntillos. Ya os digo que subiéndole el potasio, aceleramos, digamos, el tiempo en el que florece. Pero si ya se lo subimos un poquito de más, aunque nos muestre algunas carencias, como ya os digo, vamos a hacer que esa planta nos dé algunas flores de macho. O sea, el exceso de potasio va a hacer que esa planta nos dé flores de macho, esa planta hembra. O sea, una forma de hacer que sea hermafrodita. Es un método, es el método, está el método químico y ese. Luego hay otros métodos que, bueno, hay distintos riesgos que nos pueden suceder. Por ejemplo, si las tenemos en macetas y las podemos mudar de un sitio a otro, pues nos puede, digamos, la podemos estresar mediante cambios de luz o incluso subiendo la temperatura en el lugar donde está. O sea, hay distintos métodos de estrés, temperatura, luz, cambiárselos y demás, que también nos pueden funcionar a la hora de estresar a la planta y hacer que esa planta se vuelva hermafrodita. Hay muchas más, digamos, opciones de que luego, por ejemplo, también al final, si la cosechamos muy tarde las plantas, muchas veces, también hay muchas opciones de que nos den algunas flores, digamos, de macho. O sea, una planta hembra que en realidad incluso tiene las flores para cosechar, algunas veces da algunas flores de macho. En ocasiones incluso de que da esas flores de macho, si esas flores de hembra están ya, eso, prácticamente para cosechar, incluso da también por ahí algunas pequeñitas hembras nuevas, aunque sea ya eso, muy adelante, digamos, en tiempo de coger, de hacer la cosecha tardía. O sea, hay veces que ese método, pues hace que también esa planta, bueno, viendo que va a morir y lo tiene claro, porque de que la cogemos en tiempo en que la podemos coger un poquito, antes la podemos coger un poquito después, pero de que ya la dejamos eso, que madure mucho y sea ya muy adelante en el tiempo, muy tardía, suele suceder que casi siempre de esas flores de macho. Y ya digo, muchachos, luego quiero hacer un vídeo también sobre todo el tema este, hay muchísimos apuntillos en el canal, a muchos niveles sobre el tema, con esto del hermafroditismo pasa un poco como con la alquimia, el hermafroditismo y la alquimia es como juntar eso, el lado claro y el lado oscuro de esto o aquello, por decirlo de alguna manera. Las posibilidades que hay son mucho más que simplemente, pues eso, con una planta macho o una planta hembra, de que existe una planta macho o una planta hembra, pero también hay una hermafrodita. Digamos que las posibilidades de generación de especies y de temas cambian radicalmente, o sea, suben radicalmente. Entonces ya digo que en principio en el tema este, pues creo que hemos aclarado también algunos aspectos y algunos más que aclararemos en el próximo vídeo en el que os hablaré, ya digo, del tema del hermafroditismo a un nivel un poquito más amplio, para que veáis lo que esconde todo este tema, o lo que puede esconder todo este tema apasionante, ya digo, el mundo mágico. Y como siempre os digo, muchachos, pues yo creo que os recuerdo que a los que no lo sepáis, sabéis que está el canal de los bichos del barrio, Macapeta Guitar, Macapeta Música, en el que, bueno, hasta ahora ya hay subidos algunos ensayos de nuestras canciones y que próximamente, a ver si, no sé si para después de, ya para año nuevo, os subamos algunos en estas navidades, por decirlo de alguna manera, en estos días navideños. Vamos a esa pequeña, o esa maqueta que estamos haciendo un poquito oficial, ya con las canciones, un poquito mejor sonido, mejor, eso, mejor producción a todos los niveles, aunque no es evidentemente un disco grabado en estudio y, bueno, con aparatos súper guays y demás, pues dentro de nuestras posibilidades, pues ahí Macapeta y el primo, pues estamos haciendo nuestras maquetillas, que, bueno, en principio suenan bastante decentes, luego está el tipo de música que les guste a cada uno, ya sabéis que para Macapeta lo principal es el mensaje en todo, en todo tipo de vídeos, lo importante es el mensaje, bueno, si la calidad del vídeo de, digamos, de la imagen y demás es mejor y tal y cual, y se pueden mostrar más cosas y tal, pues evidentemente será un acicate, pero ya digo que principalmente lo principal es el mensaje, que el mensaje sea importante para que nos llegue, nos ayude, nos sume, por lo decirlo de alguna manera. Y como ya os digo, muchachos, ya estamos en el mes de las navidades y, como todo, pues eso, como las hemafroditas tienen dos caras, como todo, como siempre os digo, ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.